Ese hombre es Herman Webster Modjet, conocido por el mundo como el infame asesino H.H. Holmes. Que en la muerte consigas tu paz. Años después de que la exposición cerró sus puertas, él será colgado por el asesinato de una persona. Además, confesó haber asesinado a 27 personas en su castillo asesino de Chicago. Aún no hay una definición para lo que él es, pero cuando las miradas estaban en la exposición mundial, nadie puso su mirada en él. ¿Cómo se convirtió H.H. Holmes en uno de los primeros y más infames asesinos seriales de la historia de Estados Unidos? ¿Y qué si pudiéramos viajar en el tiempo para descubrir cosas que nos harían pensar dos veces sobre los momentos más grandes de la historia? Me llamo Theo Wilson. Mi abuelo fue piloto en Tuskigui. Y sus historias me hicieron querer experimentar el pasado de primera mano. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hoy, nuestro viaje comienza con el plan de un farmacéutico misterioso. Y termina con la justicia a manos del verdugo de la horca. La primera parada del viaje asesino de H.H. Holmes es aquí. A finales del siglo XIX, farmacias como esta surgían en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y aún más en la ciudad de Chicago tras la reconstrucción luego del gran incendio. Aquí puedes obtener ayuda por lo que sea que te aflija, e incluso comprar drogas adictivas como heroína y cocaína. Pero lo más peligroso en esta farmacia es el farmacéuta H.H. Holmes. Como indica la historia, él está planificando quitarle el lugar a su dueño, el señor E.S. Holton. Esta farmacia sería el mejor lugar para un hombre con un pasado oscuro. Su nombre era Herman Webster Mubjet, y era un tipo interesante. Creció en Hillmonton, Nuevo Hampshire. Y aún desde pequeño, no se parecía en nada a los demás chicos. Hay una historia horrible en su autobiografía sobre cómo lo llevaron a un consultorio para que viera un esqueleto cuando era niño. Tiempo después afirmó que ese evento traumático lo llevó hacia una fascinación temprana con la muerte. A los 21 años, casi fue expulsado de la hostería de la escuela de medicina, después de haberse robado del laboratorio el cadáver de un bebé y esconderlo bajo su cama. También estafó varias veces con un seguro de vida falso a nombre de alguien. Luego robaba un cadáver, afirmaba que era la misma persona y cobraba dicho seguro. Cuando él llegó a Chicago, sus oportunidades se expandieron en todo sentido. Dinero, mujeres y eventualmente asesinar personas. Cambió su nombre de Herman Muggett a Henry Howard Holmes, porque todo buen estafador necesita un buen alias. Luego le compra esta pequeña boticaria a la señora Holton y a su esposo. Y a pesar de lo que se cree, él no los mató. Muchas historias cuentan que tuvo problemas para conseguir el dinero, pero que logró pagar y la doctora Holton y su esposo vivieron sin problemas hacia el siglo XX. Así que él no tiene nada que ver con ellos. Esta farmacia lo convierte en un hombre de negocios respetable, con crédito, el cual usa para fundar su próxima gran empresa. Diseñó un edificio de usos múltiples como los que se ven hoy en día. Con ventas, oficinas, apartamentos, el cielo es el límite. Pero su diseño tiene unos detalles inusuales. Hay una escalera secreta que aparece al final del pasillo y no da a ningún lado. Un cuarto sin ventanas completamente sellado con asbesto para reducir el sonido. Varias cámaras secretas y bóvedas que se cierran desde afuera. Diseñó un sistema de tuberías que iban desde el apartamento privado de Holmes a cada cuarto de visitas, donde podía controlar el flujo de gas para asfixiar a sus víctimas. Y el detalle más espeluznante hasta ahora, un conducto lubricado de un metro por un metro, perfecto para un cuerpo, y daba directamente al sótano donde tenía instalado un horno de cremación y pozos de caliza que usaba para eliminar el hedor de la cárcel. Lo llamaba su castillo de la muerte.